Bien amigos de MB Sport TV, nos encontramos con el campo corto del equipo de los mellizos de Minnesota, Carlos Correa. Carlos, bienvenido nuevamente a MB Sport TV. Gracias papi, estamos aquí contentos de poder verte nuevamente, aquí de regreso en Houston, la verdad que ha sido una experiencia muy buena. Eso te iba a preguntar, llegaste hace dos días, se te hizo una ceremonia, un video en la pantalla, que se lo vamos a estar presentando a nuestros amigos televidentes y recibe la sortija del campeón de la Liga Americana. Mara Lacalle, ¡it es su turno! Con la primera selección de la 2012 Primera Draft, la Houston Astros seleccionados Carlos Correa. 20 años, la segunda Liga de la Liga. La segunda selección de la Liga, la selección de la Liga. Correa con el tronco, y halo, y halo. Por la primera vez en 16 años, la Astros, la división de la Liga. La Houston Astros, la Liga de las Liga. La Liga de la Liga. La Liga de la Liga. La la Liga. La Liga. La Liga. La Liga. La Liga. La Liga. Sí, de verdad que fue un momento bien emotivo, un momento bien especial poder tener a mi familia aquí para presenciar eso, de verdad que es algo único cuando tú das tantos años de tu carrera a una organización y reconocen el trabajo que hiciste para poder llegar hasta donde llegamos tres series mundiales, ganamos una y ver ese anillo, ese año está demasiado bello y de verdad que me puso bien contento Ahora una nueva etapa de Carlos Correa con el equipo de los Mellizos de Minnesota ¿Cómo te ha ido acá? ¿Cómo ves el equipo ya a último mes de la temporada? Sí, me ha ido muy bien, ha sido una experiencia diferente cuando estaba con los Astros, peloteros más veteranos acá, son peloteros más jóvenes uno tiene que tomar un rol diferente pero a la misma vez me he disfrutado cada momento he hecho nuevas amistades, nuevas relaciones y pues estamos todavía compitiendo para poder tratar de ganar la división y nada, hay que terminar fuerte para poder lograr eso Hablando de esos jóvenes, hay cuatro puertorriqueños que se unen a ti en el caso de José Miranda, también Jorge López llega en cambio Emilio Pagán estaba en el equipo y también Morán Sí, sí, estamos lleno de puertorriqueños allí en el clojado Miranda, tremendo talento, es un pelotero que va a dar mucho de qué hablar en esta liga va a ser un gran bateador, va a seguir mejorando bien contento por él, obviamente Jorge López pues lo traje para acá se lo pedía a la gerencia y el dirigente, lo quería aquí ahora que lo tenemos aquí ha hecho un gran trabajo y Morán, Morán es un caballo la verdad que entre su carrera siga siga creciendo él va a seguir mejorando mucho me gusta el stop de él y Pagán, ya tú sabes, tú conoces Pagán Pagán lleva un par de años en Grandes Ligas espero verlos a todos en el Clásico Eso te iba a preguntar, ese grupo completamente se perfila que esté en el Clásico Mundial junto a dos compañeros un ex compañero tuyo que es Martín Machete Marlonado y también Cristian Vázquez Sí, claro, ellos deben ser los cachos en el Clásico y todos los peloteros bolígicos que están aquí creo que deben estar allí también creo que vamos a tener un gran equipo para el Clásico reír para competir y tú sabes que siempre estamos diciendo presente Esa experiencia del 2007 de Team Rubio con ese subcampeonato las expectativas son muy grandes porque en este caso ya tú eres una superestrella al igual que Lindola, al igual que Javier Valle se une a este grupo de talento joven que está creciendo en la Grandes Ligas y también hay que destacar muchos de los cerradores y relevistas que están en diferentes equipos como los hermanos Díaz, Joe Jiménez, entre otros Sí, claro, creo que tenemos profundidad creo que tenemos mucho talento la posición player, tan set el pitch in style lo veo muy bien con todos los, obviamente, los pitchers que tenemos ahora en Grandes Ligas creo que el Clásico, obviamente las expectativas son altas por lo que hicimos en el pasado pero esperamos que podamos cumplir la parata de esa mática en Puerto Rico Como líder, ¿qué te parece que Marcus Stroman quiera jugar con Puerto Rico y que Jake Arrieta esté escultando la posibilidad? Sí, todo pelotero con talento que pueda jugar para nosotros y esté ahí disponible siempre obviamente lo vamos a recibir Stroman es un tremendo pitch, un tremendo lanzador que ya está en la liga muchos años teniendo éxitos o que tenerlo en la rotación va a ser algo muy bueno Y por último, ese grupo de la muerte como se le dominó en Miami República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico Israel y un equipo que está por llegar Sí, claro, un gran grupo obviamente tienes que jugar tu mejor béisbol para poder salir de ese grupo y hay que hacerlo tenemos el equipo para poder hacerlo Carlos Correa, en el contrato puedes llegar a ser agente libre nuevamente ¿Cuáles son los pensamientos que quiere hacer Carlos Correa en el futuro? Uno de los pensamientos creo que es poderle una extensión con este equipo y quedarme aquí por muchos años me gusta mucho donde estoy me gusta mucho el trabajo que se está haciendo y creo que esta organización va a dar mucho de qué hablar en los próximos años La última palabra para el pueblo puertorriqueño El pueblo puertorriqueño siempre gracias por su apoyo gracias por siempre estar ahí siguiendo mi carrera los quiero mucho y espero verlos allá en Miami Gracias Carlos, éxito